Detienen a 26 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Capturamos 26 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 por muerte de homicida, que es muy importante para nosotros para no elevar la cantidad de muerte de homicida o la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes que tenemos en la más baja de Centroamérica y de la región, el robo con intimidación, abastecedores de drogas y avigiatos, como ya decía anteriormente. En esta captura que realizamos fueron ocupadas evidencias principalmente 44 libras de marihuana, un arma de fuego y un vehículo. Las autoridades también visitaron a productores del país. Para garantizar que nuestros productores, que nuestros trabajadores agrícolas, desarrollen sus actividades productivas en paz y tranquilidad, realizamos 219 asambleas con 6.625 productores. ¿Cuál es la finalidad de esta asamblea? Conocer las necesidades de seguridad de nuestros productores, porque constituyen un elemento importante para la economía de nuestro país, para las exportaciones y para el abastecimiento de los productos de primera necesidad que son necesarios para nuestra comunidad. También brindamos cobertura de seguridad a 23 rubros de producción, un total de 794 coberturas en algunos rubros específicos, como el oro, el arroz, el frijol, las musasias, el cacao, fruta y hortalizas, entre otros. ¿Qué realizamos además? Aprovechamos para realizar inspecciones. ¿Inspecciones a quiénes? A los camiones que trasladan el ganado, porque es muy importante para nosotros controlar la trazabilidad del ganado, la movilidad del ganado. ¿Para qué? Para evitar específicamente el delito de abigeato. ¿Cuántos camiones inspeccionamos? 961 en esta última semana. ¿Para qué? Para verificar las guías de traslado, las guías de trazabilidad, para verificar que el ganado que se está trasladando sea realmente el que está contemplado en la guía, porque para nosotros es muy importante identificar el ganado, porque el ato ganadero de nuestro país es muy importante. La carne es uno de los principales productos de exportación de nuestro país y también es muy importante porque es un producto de consumo en nuestras comunidades. Para Noticias 12, Luisa Centeno.